Las direcciones de los ministerios esta semana van a estar instrumentadas, ya que a partir de más o menos va a ir pasando los diferentes nombres a partir de mañana de las direcciones de diferentes ministerios, para ir preparando las resoluciones. No nos olvidemos que el primero de marzo no sólo asume el presidente de la República y la vicepresidenta, asume los ministros, y que el dos, de hecho, en los ministerios asumen los subsecretarios, los directores generales y el resto de las direcciones de confianza de cada uno de los ministerios para empezar a funcionar. Empresas públicas, la primera definición que teníamos que tomar era el acuerdo con el Frente Amplio, cosa que se logró el viernes a última hora, después de una adhesión del presidente de la calle POU, respaldada por toda la coalición de gobierno. En eso valoramos la transparencia, la coparticipación, reitero, como lo habíamos prometido, como Luis lo había prometido en la propia campaña electoral. Y después viene la otra etapa, que es la negociación en la interna de la coalición de gobierno por la distribución de responsabilidades vinculadas a las empresas públicas.